Yo te vi una tarde, era en pleno otoño, en la cordillera Como una muticia, la flor más hermosa que tiene mi tierra La más femenina, la más delicada, natural y bella Desde aquella tarde, te llevo conmigo, mi pequeña estrella Sé que tu sonrisa, tiene la ternura, de la luna llena Y tu cuerpo joven, el perfume suave, de la primavera Hoy guardan tus manos, palomas que endulzan la tarde sureña Y rondan tus sueños, ángeles guardiales, mi pequeña estrella Ha pasado el tiempo lleno de paisajes y caminos nuevos Pero está conmigo, tu dulce mirada, llena de poesía Cada día que pasan, recuerdo tus ojos vestidos de cielo Lo más hechicero, por eso milagro que tiene la vida Sé que tu sonrisa, tiene la ternura, de la luna llena Y tu cuerpo joven, el perfume suave, de la primavera Hoy guardan tus manos, palomas que endulzan la tarde sureña Y rondan tus sueños, ángeles guardiales, mi pequeña estrella Mi pequeña estrella